El recomendado para todas las mujeres y vaguereñas es que vayan a la sala de belleza Jacqueline Ortiz y se dejen hermosas, que vayan y se hagan tanto las uñas, como el cabello, como que se hagan tratamientos faciales, bueno todo lo que deseen aquí en este lugar, incluso para ti Julián, para los hombres a que vayan y se perfilen la barba o incluso se hagan un peinado un poco más de centro. Sí, ya es hora además, así que pues ahí estaremos visitando por supuesto a Jacqueline Ortiz y bueno pues también Camila la invitación para que no se perdan la siguiente nota porque estuvimos presentes en el centro comercial multicentro con una agrupación muy reconocida en toda Colombia que es un Tapsicol, es un grupo que ya estaba presentándose en diferentes escenarios a nivel mundial y que estuvo precisamente acá en la ciudad de Ibagué, ¿no? Pues precisamente Michael fue quien nos conoció, quien estuvo hablando con ellos y llevándonos toda la información aquí en Cerox3.